Bienvenidos a una nueva cápsula de e-wine al día. El sommelier chileno Marcelo Pino acaba de lanzar su guía de agua 2011, una guía en donde Marcelo entrega un análisis visual, olfativo y gustativo de las distintas aguas envasadas de Chile y Argentina. Conversamos con Marcelo Pino quien nos cuenta que podremos encontrar en esta nueva guía. Bueno, la nueva guía de agua edición 2011 trae bastantes novedades en comparación al resto, a lo que fue el año pasado en el fondo. Tenemos este año 65 aguas de 23 que fue el año pasado, tenemos una guía bilingüe, tenemos una guía que no solamente es con aguas nacionales, también tenemos aguas internacionales y por supuesto abarcamos este año el mercado argentino. Además de eso pensamos el próximo año no solamente abarcar a Argentina sino también Uruguay y finalmente llegar a Brasil como uno de los mercados más importantes a nivel internacional. Digo por el consumo y además por la producción de agua que ellos tienen. Tiene un panel de cata bien entretenido, vino a cata conmigo Pat Levinson que es la mejor sommelier de Argentina y vino también Andrés Rosberg que es el presidente de la asociación de sommelieres de la Argentina y creo que está entretenida, hay más variedades, tenemos diferentes gamas de agua en el fondo, diferentes tipos y la idea es invitar a la gente que las pruebe a que cambie un poco el hábito de consumir bebidas de fantasía y se dedique a consumir agua que es lo que hace bien para la salud en el fondo. En el lanzamiento de esta guía, Marcelo cierra un año redondo después de haber obtenido el certificado del segundo nivel de la Corte Master Sommelier de Francia y de haber ganado el concurso Mejor Sommelier de Chile, título que lo lleva a defender a nuestro país en los Panamericanos de Brasil 2012 y en el Campeonato Mundial del Mejor Sommelier del Mundo a realizarse en Japón el año 2013. Recuerda que si quieres estar al día con la última información de la industria del vino nos debes seguir por twitter en arroba e-wine chile. También te invito a que te suscribas en nuestro canal de youtube e-wine y por último te dejo invitado a que no te pierdas nuestro capítulo número 8 del programa tardes de copa. Nosotros nos vemos pronto en una nueva cápsula de e-wine al día.